en el vehículo de la pareja. Este delantero tapatío de 20 años de edad, tres nacionalidades, padre camerunés, madre mexicana, un jugador que se caracteriza por ser perfil izquierdo, pues a sus 20 años se ve involucrado en este accidente. Hace unas horas también se filtró un video donde el jugador se ve que está en la fiesta, al parecer cuestiones de alcohol involucradas en este accidente. Ya veremos qué sucede en las próximas horas y cuál será la sanción para el jugador Joao Malek. Así las cosas, información de tragedia. Y pasemos con más información ahora amable porque la selección mexicana venció 3 por 2 a Martinica en esta Copa Oro. Y nos vamos con más resultados de esta Copa Oro. Evidentemente Canadá le pegó 7 por 0 a Cuba. Hoy se disputará el partido entre Bermudas y Nicaragua en punto de las 5.30 de la tarde. Y a las 8 de la noche Haití contra Costa Rica. En este duelo será el rival que se enfrente a la selección mexicana en los cuartos de final. Cabe mencionar que muchos se le criticó también al Tata Martino a la selección mexicana porque decían que como Martinica te podía anotar a dos tantos y te complicaba el partido. Ahí estamos viendo la primera anotación de Martinica que es un espectacular golazo directito al ángulo. Nada que hacer para el arquero del equipo tricolor. También Raúl Jiménez por ahí se vio también haciendo aparición y anotando un tanto para la victoria del equipo tricolor. Así las cosas, México un fuerte candidato para el título de la Copa Oro. Tendrá que hacer más modificaciones el Tata Martino para ahorita aprender de los errores que tuvo en el duelo contra Martinica. Vámonos con información de la Copa América. Sí, señores, Argentina de Lionel Messi le gana 2 por 0 a Qatar en un partido también que se vio muy complicado. Y en otros resultados, señoras y señores, 3 por 1 Venezuela vence a Bolivia. Colombia también le pega 1 por 0 a Paraguay. Y hoy en punto de las 6 de la tarde se estarán enfrentando la selección de Chile contra Uruguay y Ecuador ante Japón. Esto en el tema de la Copa América. Pasemos a más información del Mundial Femenil que se está disputando en Francia. En este momento acaba de culminar el duelo entre la selección de España y la actual campeona del mundo, Estados Unidos, que vence 2 a 1 y también se postula para ser la campeona y obtener ese bicampeonato. En otros resultados, Alemania 3, Nigeria 0 queda fuera de este Mundial. Noruega y Australia empatan a 1, se van a la tanda de los penales, donde la selección de Noruega, esta selección que no tiene a su mejor jugadora, como ya lo estuvimos platicando, por el tema de que no es equidad de géneros. Aún así, Noruega avanza a la siguiente fase, Inglaterra vence 3 por 0 a Camerún. Y bueno, pues Brasil también queda fuera de esta competición al caer 2 por 1 ante Francia. Suecia, Canadá en punto de las 2 de la tarde también será un duelo muy emocionante. Por lo pronto, vámonos con nuestro querido Charlie Córdoba, que bueno, ya nos tiene información allá en el Palacio del Ayuntamiento respecto a la Fórmula 1, que al parecer, buenas noticias, probablemente sí se siga dando aquí en México el gran premio. Mi querido Charlie Córdoba, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Bren, desde el Palacio del Ayuntamiento, como tú lo mencionas, pues con muy buenas noticias, porque hay que decirlo, hoy en una conferencia de Claudia Sheinbaum, que bueno, trata un poco de las Olimpiadas Comunitarias que se celebrarán en la Ciudad de México, pues al término de esto se platica un poco de la Fórmula 1 y ella menciona que entre esta semana y la próxima se llegará a dar la gran noticia. Parece que después del Gran Premio de México de 2019, que va a ser en esta ocasión los últimos días de octubre, podría firmarse ya la extensión de contrato con la Fórmula 1, así como lo escucha usted, así que podría seguir viniendo la Fórmula 1 a nuestro país, que este fin de semana celebró su fecha allí en Francia. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya vamos a, yo creo que entre esta y la próxima semana ya podemos anunciar, se ha hecho un esfuerzo muy muy grande entre organizadores de la Fórmula 1, entre distintos empresarios y el propio gobierno de la ciudad, para tratar de que la Fórmula 1 se quede en la Ciudad de México, pero que no sea con recurso público. Entonces, estamos trabajando en ello y esperamos que ya muy pronto podemos dar buenas noticias. Todavía no lo tenemos totalmente asegurado, pero créanos que estamos trabajando para que este importante espectáculo deportivo no se vaya de la ciudad. Pues ahí está la situación de la Fórmula 1, muy cercano a que se celebra en la Ciudad de México, Brenda, así que a esperar ya lo que se llega a decir en los últimos días, pero me parece que después de eso que había sido la situación de que ya estaba casi claro que no habría Fórmula 1, pues ahora como que esa esperanza es sensacional, Brenda. Así es mi querido Charlie Córdoba, muchísimas gracias por la información, estaremos al pendiente de todo lo que suceda en torno a la Fórmula 1, porque buenas noticias, sí, señores, probablemente tengamos Fórmula 1 para más aquí en México, y cabe mencionar también que, bueno, pues nos esforzamos y siempre hemos sido la mejor afición en la Fórmula 1. Nada más para finalizar, Higuera, el señor José Luis Higuera queda fuera del rebaño sagrado, ya después del nombramiento de a Mauri Vergara como el presidente y el total acreedor a los derechos del rebaño sagrado. Nos vamos a ir a una breve pausa, regresamos con mucho más, no se vaya, esto es Tu Casa TV en directo, volvemos.